Te presentamos las 8 fotos más raras que no vas a creer en ellas. 1. Inodoros en forma de trompeta. 2. Una mujer con cuernos. 3. La serpiente de dos cabezas. 4. Un elefante utilizando un inodoro. 5. Una papa con forma de bebé. 6. Sombrero hecho con latas. 7. Literalmente se metió en la internet. 8. Una chica con ningún problema para comer. No olvides suscribirte al canal, compartir el video y darle like. Gracias.